El Barrio La Libertad se viste de fiesta este 12 de noviembre con el fin de celebrar su aniversario número 56, así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal. En ese momento estamos organizando un evento para el día sábado, o sea pasado mañana, desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, a hacer una invitación extensa al aniversario número 56 del Barrio La Libertad, donde está invitado totalmente toda la comunidad porteña, la Comuna 3 y en especial nuestro barrio, que nos acompañe en este mando de eventos que vamos a tener con unas agrupaciones locales y amenizadas por la agrupación del Movimiento Barranca, que es Salsa del Barrio. Este evento iniciará con actividades lúdicas recreativas a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde. Que gocemos en familia, que vamos a gozar de este evento gratis, porque totalmente gratis, donde no solamente va a ir Salsa del Barrio, sino agrupaciones como Alacabona y un formato que tiene la Junta de Acción Comunal en este día tan especial que es el aniversario de nuestro barrio. La importancia es congregar la comunidad y hacerle ver a toda la comunidad porteña, que es un evento categórico, que es un barrio antiguamente, muy, muy, muy antiguo de Barranca, con 56 años, personería jurídica del 9 de noviembre de 1966. La invitación es para que toda la comunidad barranqueña asista a esta gran fiesta y disfruten familia y amigos de los grupos locales y la presentación de la orquesta Revelación Salsa al Barrio, quienes estarán en tarima a partir de las 7 de la noche en la cancha de fútbol del Barrio La Libertad. Gracias por ver el video.